Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Alemania teme a teme que el corte del gas ruso pueda afectar de una manera sin precedentes su economía y Rusia lo doblega al punto que el gobierno de Scholf tanto lo obligó Rusia que intercedió con el gobierno de Canadá a que le fuera devuelta la turbina a la empresa Gazprom para operar con normalidad y poder enviar el gas a Europa a pesar de que Ucrania se oponía a que se le devolviera este equipo. Esta jugada ha sido catalogada por muchos en las redes como otra jugada estrella de Putin contra los sancionadores. Ya les tengo más detalles. Fuerzas ucranienas atacan fuertemente Donetsk y Lugansk en las últimas horas. Tras conseguir una importante victoria al tomar el control de toda la región oriental de Lugansk las fuerzas rusas están avanzando hacia la vecina Donetsk y la ciudad de Slovyansk está directamente en su camino. Los habitantes de la ciudad están preocupados por el acercamiento de los rusos. Certero golpe de las tropas rusas a las fuerzas ucranianas nacionalistas se conoce de destrucción de un hangar con armas occidentales. En la provincia de Denebro, Petrovsk, con misiles de alta precisión las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron un punto de despliegue temporal del batallón nacionalista Tornado. Rusia advierte que solo ha utilizado una parte insignificante de su poderío militar en Ucrania. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró en esta jornada que las fuerzas armadas de su país utilizan en Ucrania una parte ínfima de su capacidad militar real. En declaraciones a la prensa, el vocero del Kremlin sugirió interpretar así las palabras del presidente Vladimir Putin, quien acusó la víspera occidente de querer luchar con Rusia hasta el último ucraniano y predijo el fracaso de los intentos de derrotarla en el mal campo de batalla. Nueva ayuda militar para Ucrania prepara Estados Unidos. Estados Unidos está enviando más armas de largo alcance y alta precisión a Ucrania mientras prepara su última ayuda militar por valor de unos 400 millones de dólares. El presidente Joe Biden firmó el nuevo paquete de armas este viernes. En él se incluyen cuatro sistemas adicionales de cohetes de artillería de alta movilidad o IMRAS. El submarino Belgorodó fue incorporado a las Fuerzas Armadas de Rusia. General de Estados Unidos revela cuáles son los objetivos que atacaría Estados Unidos en caso de un conflicto con China. Continuamos con la mejor información. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Esta es otra jugada de Putin y con esto el líder del Davos dice Aquí soy quien manda, hagan lo que hagan. Rusia tiene el mando y nada puede destruirla. Por lo menos es lo que deja entrever la acción de Alemania en las últimas horas que tanto fue el temor a quedarse sin el gas que le suplicó a Canadá que le devuelva la turbina a Gazprom en óptimas condiciones para que sea de vuelta a través de la empresa Siemens y efectivamente más claro como el agua fue la orden para que sea de vuelta en los próximos días según Hispan TV. Este titular dice Canadá da marcha de atrás y devuelve turbina de Nord Stream a Rusia. A pesar de la negativa que tenía el gobierno de Zelensky que le pidió a Canadá no enviarla pues Canadá va a enviar la turbina necesaria para el mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania de donde será entregada pues a Rusia. El gobierno alemán lo confirmó en las últimas horas que ha recibido una señal positiva de Canadá en relación con la devolución de la turbina que es necesaria para el mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1 en Alemania según informó el viernes la agencia británica de noticias Reuters citando una fuente familiarizada con el asunto. Recurremos que el mes pasado la compañía rusa justificó el recorte con la capacidad del gasoducto a un 40% de los niveles habituales por la ausencia de la turbina fabricada por la empresa alemana Siemens Energy en Canadá. Esta turbina fue enviada para mantenimiento en la capital canadiense en Montreal siendo el único lugar donde se puede realizar este proceso pero quedó bloqueada debido a las sanciones contra la industria del petróleo y de gas en Rusia que fueron anunciadas por el primer ministro Justin Trudeau el canadiense el mes pasado. Según el periódico Reuters la turbina será enviada a Alemania luego será entregada a la empresa rusa Gazprom para que Canadá no incumpla ninguna sanción. Siemens Energy declinó a hacer comentarios sobre esto. Por su parte según Hispan TV el Kremlin anunció que con esta entrega pues aumentarán los suministros de gas a Europa si se devuelve la turbina entre comillas si se devuelve la turbina porque esto pues fue el anuncio en las últimas horas. Recordemos que Ucrania se opone a que Canadá devuelva la turbina del gasoducto Nord Stream a Gazprom argumentando que este paso iría en contra de las sanciones impuestas a Rusia según lo que está citando Reuters con una fuente del Ministerio de Energía ucraniano y esto pues para muchos lo toman como un revés para el gobierno de Seneschi con esta decisión lo que quiere decir que Alemania juega a dos bandos mientras sanciona a Rusia dándosela de líder y que puede contribuir a destruir la economía de Rusia con sus decisiones a expensas de órdenes occidentales por detrás es un fiasco y pide a gritos a que no le quiten el gas y abogó para que le pueda enviada la turbina a Rusia. Scholf sabe que sin el gas ruso su economía puede venirse a pique y puede pasar de factura y por eso camina pianito con el tema de la turbina y es que no son cualquier peso que puede Alemania perder con un día que no tenga gas su país y el continente. Sin gas 11 días pues sería más fuerte las pérdidas porque son 11 días que dura el mantenimiento que realizará Gazprom que fue obligado por el tema de que no tienen la turbina para hacer un mantenimiento planificado de toda su infraestructura. Amanecerá y veremos y estaremos muy pendientes de esta información. Fuertes ataques y bombardeos se registraron en las últimas horas en el Donbass. El ejército de Ucrania dio un fuerte revés según lo que está dando a conocer el periódico Adesan. Según este texto dice que con un impacto de misil destruyó un lugar donde habían cinco máquinas de guerra rusas este 8 de julio. Imágenes que están siendo difundidas por el ejército de Ucrania en el este del país en su lucha contra las fuerzas eslavas, las fuerzas de Putin. Esto fue difundido por el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Según Dessan dice que esto se tornó en una competencia interesante y lo titulan como un cementerio de tanques los rusos advirtiendo a los soldados rusos que no hay vuelta atrás para quienes quieran unirse. ¿Quieres unirte? Esto es lo que han dicho en las últimas horas. Cree en las fuerzas armadas de Ucrania, pero los golpes son de los dos bandos. Atención porque en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia dio a conocer los avances de sus fuerzas en el este de Ucrania y literalmente aplastó un hangar con obuses 777 que habían sido donados por Estados Unidos a Ucrania. Eran conocidos como los Hawkwaisers de Ucrania. La destrucción la hizo el ejército eslavo por medio de armas de alta precisión este 8 de julio en cercanías de la localidad de Shashivshar. Allí también en el informe del Ministerio de la Defensa se habla que fueron eliminados cerca de 30 combatientes ucranianos que eran los encargados de manejar estas máquinas de guerra norteamericanas según lo expresado por el general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia. En la provincia de Denebro, Petrovsk, con misiles de alta precisión, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron un punto de despliegue temporal del batallón nacionalista Tornado. Según el general, 177 posiciones ucranianas, incluidas dos centros de concentración de mercenarios extranjeros en la región de Kharkov, también fueron atacados por las fuerzas rusas. Más de 40 combatientes y hasta 10 unidades de armamento y equipo militar fueron eliminados. En este contexto, el representante Kastrense confirmó que en las últimas horas el ejército eliminó 22 puestos de mando aludidos a la región, a la vez que informa de ataques rusos en las regiones de Dinipro, Donetsk y Mikolaiv. Además, indicó en la última jornada que los sistemas rusos de defensa antiaérea han derribado 15 drones pertenecientes al ejército de Ucrania. Debido a las grandes pérdidas y deserciones, la dotación del personal para las unidades de la 127 Brigada de la Defensa Territorial en Kharkov se realiza mediante la movilización de presos que cumplían condenas en centros penitenciarios de la ciudad. Las autoridades rusas han dicho y aseguran que la operación está avanzando según lo planeado. Las fuerzas rusas han logrado liberar la República Popular de Lugansk al este de Ucrania, cuya conquista ha sido un objetivo clave de Rusia en su intento por tomar el control en el este de Ucrania. Cerca de la localidad de Shashov Yar, con misiles de alta precisión de Rusia, fue destruido un hangar que albergaba obuses M777 suministrados por Estados Unidos y hasta 30 combatientes ucranianos que bombardeaban zonas residenciales de Doria. Luego de que el presidente de Rusia sorprendió al mundo con su advertencia a Estados Unidos y a la OTAN de que intenten acabar con Rusia en el campo de batalla y deduciendo que Rusia no ha empezado nada en serio, Rusia vuelve a dar un sablazo a la OTAN con las declaraciones que han entregado en las últimas horas. Quien funge como el portavoz del presidente de Rusia, hablamos de Dmitry Peskov, que ha dicho presten atención a este dato interesante, Peskov dice que Moscú, el Kremlin, utiliza parte que es insignificante de su capacidad militar real en Ucrania en declaraciones que han sido entregadas a los medios locales. En pocas palabras, Dmitry Peskov sugiere que es así que se debe interpretar las declaraciones emitidas por el Kremlin, especialmente por su líder Vladimir Putin, de querer que Occidente quiera derrotar hasta el último ucraniano a Rusia y de predecir su fracaso en ir a derrotar a los eslavos en el campo de batalla. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró en esta jornada que las fuerzas armadas de su país utilizan en Ucrania una parte ínfima de su capacidad militar real. Putin señaló que aún no se ha comenzado nada en serio en una reunión con los partidos líderes en el parlamento. El portavoz del Kremlin fue enfático en decir que las capacidades militares entre los dos bandos, el ucraniano y el ruso, son bastante incomparables. En declaraciones a la prensa, el vocero del Kremlin sugirió interpretar así las palabras del presidente Vladimir Putin, quien acusó la víspera a Occidente de querer luchar con Rusia hasta el último ucraniano y predijo el fracaso de los intentos de derrotarla en el mal campo de batalla. Teniendo en cuenta que su capacidad, habla de la defensa eslava, solo se ha utilizado una parte insignificante a lo que realmente pudieran utilizar en el campo de la batalla. En este marco, también en las últimas horas, el ministro de Exteriores de Rusia, a cargo de Sergei Larov, también afirmó que rechazan la actitud de Occidente de poner trabas para llegar a algún tipo de negociaciones, para llegar a buscar negociaciones y acabar con el conflicto. Y también fue duro diciendo que si la postura de Occidente es la de ir a derrotar a Rusia en el campo de batalla, sencillamente no hay de qué hablar y la postura de los aliados, en especial de Estados Unidos, no deja a Ucrania iniciar el proceso de negociación. En otras noticias, Avia.pro dice que Ucrania recibirá aviones de combate y misiles aire-tierra de largo alcance de la OTAN. Se habla de casas MiG-29, que serán transferidos por Eldovakia y armamento a Ucrania, que estarán equipados con misiles aire-tierra de largo alcance. Según algunos informes, los aviones de combate en servicio con Eldovakia se modernizaron para usar misiles de crucero estándar de la OTAN, mientras que se habla de misiles con un alcance de alcanzar objetivos terrestres en el orden de 100 a 120 kilómetros y misiles de largo alcance. Por el momento, la transferencia, según Avia.pro, es de casas MiG-29 eslovakos a Ucrania y sigue siendo una pregunta, ya que Eslovaquia había declarado en el contexto de la transferencia de casas a Kajiv. Bratislava dijo que necesitaba proteger su espacio aéreo con las fuerzas aéreas de los países de la OTAN hasta que reciba aviones de combate norteamericanos. Sin embargo, los expertos dicen que el hecho de transferir los aviones a Ucrania desde uno de los países de la OTAN es una confrontación seria por parte de la Alianza del Atlántico Norte, teniendo en cuenta que el hecho, los casas pueden estar armados con aviones de largo alcance de la OTAN, misiles de superficie y esto crea una amenaza directa y adicional para Rusia. Entre tanto, pues se espera la respuesta por parte del Kremlin a estos anuncios que están haciendo los medios eslavos. Estados Unidos cree que la efectividad de los MLRS y los HIMARS estadounidenses son insuficientes y exige que los misiles ATTACKSMAN se traslieran a Kajiv. Los miembros del Senado de Estados Unidos están insatisfechos con la eficacia de los lanzacohetes múltiples M-142 HIMARS y M-270 MLRS estadounidenses entregados a Ucrania creyendo que los misiles M-30 GMLRS y los M-31 GMLRS en servicio con Kajiv tienen alcance corto. Se sabe que en Estados Unidos, Lindsey Graham y Richard Blumenthal anunciaron la necesidad de proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance para el HIMARS MLRS con un rango de objetivos hasta de 500 kilómetros. Según Reuters, Blumenthal ha dicho que apoya más envíos de armas a Ucrania incluidos los sistemas de misiles HIMARS de mayor alcance, los misiles antibuque Harpoon y los sistemas de defensa aérea, siempre que Ucrania no los utilice para ir en contra del territorio ruso. La administración Biden se ha negado premiamente a proporcionar a Ucrania municiones HIMARS de mayor alcance con un rango hasta de 300 millas en medio de las preocupaciones de que Ucrania pueda usar las armas de manera ofensiva en lugar de defensiva. Graham enfatizó en la necesidad de entregar urgente armas haciéndose eco de los llamados de los funcionarios ucranianos para acelerar las entregas mientras intentan aferrarse a parte del territorio del Donbass, según lo que está informando la agencia Reuters. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos anunció este viernes que va a donar 400 millones de dólares más para satisfacer necesidades en la lucha de Ucrania y la financiación adicional que ha sido autorizada por el presidente estadounidense Joe Biden. El nuevo paquete contempla, como lo decimos, suministros a Kiev de lanzacohetes múltiples HIMARS, así como vehículos tácticos, municiones de artillería de calibre de 155 milímetros, armamento de demolición, sistemas de contrabatería, piezas de repuesto, entre otros equipos. Los HIMARS pueden ser usados con diversos proyectiles. Su fabricante, Lucas Martin, señala que puede dispararse en misiles guiados GMLRS a una distancia de 70 kilómetros. Además, los HIMARS también podrían lanzar proyectiles ER-GMLRS que tienen un alcance de 150 kilómetros. En las últimas horas se ha conocido que el submarino nuclear Belgorov del proyecto 09852 lo ha incorporado Putin este viernes a la Armada de Rusia. La ceremonia de la entrega fue celebrada en la ciudad de Severomorks, provincia de Arangels, donde se encuentran los artilleros de la planta más grande de reconstrucción naval de Rusia, Grupo de Producción Sevmash. El comandante en jefe de la Armada de Rusia, Nikolaiv Jedmenov, destacó que la ceremonia del submergible Belgorov abre oportunidades a Rusia para llevar a cabo actividades de investigación y que en su construcción fueron empleados avances logros de la ciencia. Las más modernas tecnologías de construcción recoge un comunicado y que fue emitido también por el Ministerio de la Defensa. El submarino porta vehículos sumergibles no tripulados Poseidón 2M39, conocidos por su nombre en clave Status 6, designados como Canyon en la OTAN. Estos drones submarinos podrían llevar bombas termonucleares de hasta 100 megatones a puertos, flotillas o ciudades costeras enemigas y operar a profundidades hasta de mil metros. El Belgorov fue votado en abril de 2019 y en junio del 2021 zarpó a Severodon Vicks para sus primeras pruebas en el Mar Blanco. Bueno y pareciera que lejos de ser especulaciones, Occidente verdaderamente se presume con estos informes que se están dando a conocer, estuviera preparándose para un conflicto con el país de Xi Jinping. Presten atención al dato de Hispan TV que saca en las últimas horas, en donde fueron revelados objetivos que atacará a Estados Unidos en un presunto conflicto con China. Esto lo dijo el general de Estados Unidos o un general de Estados Unidos revelando que los centros de mando y logística serían los principales objetivos a atacar por Washington en caso de un conflicto con China. Hablamos de el general David Berger que fue preguntado que qué haría el país norteamericano si se enfrentaría a una nación como China. Esto lo dijo el jueves el comandante del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Dijo que al principio atacaremos puntos débiles como puede imaginar. Se trataría de cada parte logística y del mecanismo de mando y de control. Habló en el Centro de Análisis Instituto Hudson, con sede en Washington, sobre la doctrina de combate y el diseño de la Fuerza de Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Berger dijo que la cuestión de logística es ahora crucial, así como la información de inteligencia, lo que le convierte en un factor importante a la hora de la planificación para una operación. Además, en este informe, mucha atención amigos de noticias de última hora, se habla que la guerra entre Rusia y Ucrania demuestra que, junto con la logística, la información en el campo de batalla también es crítica, ha dicho Estados Unidos. Por otro lado, durante 20 años China, según Estados Unidos, está trabajando en cómo debilitar el mecanismo de mando y de control del ejército norteamericano. Si hay un combate, también puede apuntar a nuestro mecanismo de mando y control, agregó. Los comentarios se producen mientras que, por el gobierno de Xi Jinping, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, este miércoles le dijo a Estados Unidos y lo catalogó como el país más belgirante de la historia mundial, que se ha convertido en la mayor amenaza para la paz y el desarrollo del planeta. Lijian también dijo que los norteamericanos y los aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte alteran la paz mundial al provocar conflictos y comenzar guerras. La historia de la OTAN se trata de crear conflictos y librar guerras, lanzar guerras arbitrarias y eliminar a civiles inocentes, incluso hasta el día de hoy, denunció. Una situación de combate entre Pekín y Washington, según Hispan TV, no está tan lejos de la realidad, teniendo en cuenta la escalada de transiciones entre ambas partes, ya que mantienen diferentes disputas sobre varios temas, comercio, competencia tecnológica y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y el apoyo de China a Rusia. Con respecto a Taiwán, dice este informe, China considera a la isla parte integrante de su territorio y ha rechazado en repetidas ocasiones los intentos de Estados Unidos por fortalecer el apoyo militar a las fuerzas taiwanesas, advirtiendo que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad territorial de la isla, que será reunificada por la fuerza o pacíficamente. Llegamos a la parte final de nuestro video, ustedes muy amables y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias de Última Hora. Si son nuevos, nos invitamos a que se suscriba al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y si cree que tiene relevancia este contenido, los invitamos a acompañarnos con la manito arriba, nos sirve para la cobertura del video. Un abrazo para todos, con la manito arriba nos sirve porque esto pues nos apoya y nos da lugar a que sigamos haciendo contenido especial para ustedes en nuestro canal Noticias de Última Hora. Los queremos mucho, Dios los bendiga o abogamos por la paz en el mundo, que esto acabe pronto. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo video. Noticias de Última Hora